Son las 7.57 Va a encontrar estas gomas Estas gomas ¿Cómo van? Porque una no trae pata, así es como deben de ir Pero como entran Una entra aquí La otra va a entrar aquí La otra va a entrar aquí Y la otra la ponen aquí Me alejo para que se vea Estas quedan así Ok, entonces este Al montar Este va Como darle, eso si pesa Espérame tantito, yo la voy a montar primero Entonces aquí ya queda montada Ya la monté, nada más va puesta así No se atornilla nada Nada más se puesta en las gomas que coincidan Los que traen el tubito Van a entrar aquí en el cuerpo gris Tiene sus hoyos Pero lo importante es lo que Le acabo de decir Como los coloque Entonces aquí salen estos cables Estos cables Entonces va a poner Aquí Entonces estos los van a meter Usted va a tener este cable Y estos dos O sea que bajan tres del cabezal Todos esos los va a meter por aquí Y hay que meter esos tres Acá abajo Están las conexiones Entonces estamos aquí Miren Me voy a acercar mucho Para que se vea Ahí está Ahí está Este que tiene aquí Esa entrada Va Aquí No hay forma Si usted se equivoca Porque tiene una forma Mire Entonces la forma Encha va así Este transmite la luz De la corriente Y aquí Atornillo Atornillo uno Atornillo el otro Entonces ya después meten esto Este azul Tiene un cuadro Mire Están redondos Y dos tienen cuadro Aquí en la orilla Tienen como plano Mire Entonces aquí no hay pierde Porque el plano Va hacia su lado izquierdo Viéndolo desde atrás Entonces meto Que entre bien Luego Pongo este Este es El que va a ser la luz Que es esto Y lo conecto En el de hasta abajo Ya queda Entonces va a decir Me falta uno Mire Va a decir Me falta uno Así quedó Así me falta uno Pues es este Si se le olvida Pues no va a prender La máquina Esto Entonces sale de aquí Me lo llevo para acá Y lo voy a meter aquí Queda así Estos serían ya todos Este es el que viene De acá Que ahorita yo no voy a poner Pegarlo a ningún lado Así lo voy a dejar ¿Por qué? Pues para que No tiene que marcar la máquina Entonces quedó así Entonces ya Como se conecta Entonces ya Lo único que hay que hacer Es conectar a la corriente Entonces aquí ya Aquí lo prende Aquí ya lo prendí Y aquí Eso ya nada más Lo va a pisar ahí Esto es para pisar Este de acá es la cadena Ahorita le voy a grabar La cadena Para que vea Para que vea Cómo se pone Entonces Ya está lista Aquí ya está lista Aquí ya trae luz Lo que pasa es que estoy Afuera Y a ver si se alcanza A ver la luz Ahí está Mire es esto Aquí tiene su luz ¿Verdad? Tiene su foquito Ya está colocado todo Entonces Ahorita vamos a pisarle Nada más para que vea Que pisamos No lo voy a pisar mucho Nada más poquito Porque quiere originar Ahí está Entonces ahora El ensartado Ahorita se está aquí Haciendo así Porque no metí estos Eso la sube Hay que meterlos Para que la suba ¿Verdad? Entonces lo que quiere decir Que usted Al meter estos Debe de apretar bien esto Que está sobrepuesto Para que suba Esta parte Quede más arriba Y no los aquí ¿Ok? Eso es Entonces esta se abre Empujando hacia acá Y luego hacia acá Esta se abre Empujando hacia acá Y moviendo hacia acá ¿Ok? Ahora Los ensartados Se los vamos a grabar El ensartado De la máquina Va a ser Permítame Entonces usted va a encontrar En sus aditamentos Un paquete de agujas Que nada más dice DC Va a encontrar un filtro Este filtro Es el del aceite ¿Eso dónde va? Eso cada que le hagan servicio Si lo ve muy sucio Está aquí adentro Y aquí se cambia A ver Me regreso por acá Para que lo puedan ver Así se ve de atrás Está aquí Entonces estoy aquí Ahí es donde le va a encontrar Esto Adentro Pero eso se cambia Cada que se le da servicio Esto ¿Para qué es? Ah Cuando ensarto el gancho De seguridad Por aquí atrás Se mete aire Aquí se mete en ese orificio En ese orificio se mete Y va a salir de este lado Ya de aquí agarro mi hilo Ay perdón Salgo de este lado Y de este hilo Lo jalo hacia acá Y ya sale Ok Entonces Vamos a poner la La cadena Que ya la trae Sus aditamentos ¿Dónde va? Ah bueno Esa se coloca Esa se coloca Esta aquí mire Se lo coloco así No se lo coloco así Y luego lo meto aquí Al revés Lo meto aquí En esta palanca A ver Me voy por atrás Para que se pueda ver Entonces Aquí tiene esta palanca Mira Cuando las coloque Pues las va a acomodar ¿No? Aquí te llengan los hacen Nada más para que sepa armarla Las meto aquí Queda así Luego ahí Pongo la cadenita La que perdió Carmen Esto quedó así Queda así Ya que estoy ahí Que nos va a caer por ahí Y esta La voy a poner aquí Y aquí para ponerla Hay que poner la altura Que a usted le guste Entonces yo en este caso Yo la coloque a esa altura Usted la puede poner Más arriba O más abajo del pedal Cuando yo muevo ese pedal Se alza el pie A ver 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 Cuando yo muevo ese pedal Se alza el pie Mira Esto es para alzar el pie Y este es para la máquina Ok Para La velocidad Para Poner la máquina Para el pie Si los niños Que no le estoy moviendo El tablero Porque lo desprograman Es bien importante Ok Por favor 757 AT ¿Qué más? Cuando mete las agujas Usted trae una llave de aguja No te se lo enseño Espéreme Usted trae llaves de agujas Estas llaves ¿Para qué son? Estas llaves que ve aquí Son para poner a tiempo La máquina Cuando se sale de tiempo Esto es de aquí Que se mueven los ganchos O algo así Estas llaves Que veo Estas llaves de aquí En este caso Sería la roja Si la roja Aquí van a ir Aquí se cambia la aguja Aquí se afloja Este tornillo Y se saca la aguja Y se mete Cuando entre Hay que asegurarse Que entre bien ¿Verdad? Los canal largo Va hacia usted Y son más cortitas Se piden DC Por uno O por 27 Estas pinzas Que trae usted aquí Son pinzas Para ensartar Trae un descocedor Y trae esta otra llave Que también se usa En la máquina Pero eso es en ajustes ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Esta es una guía Si usted no tiene práctica Aquí también se pone Para aparatos Que usa las Overs Esto se pone aquí arriba Y aquí afloja Este tornillo Y usted puede correr Esto para acá De manera de recargarse Así que no corte Mucha tela O sea que le sirve Para que cuando No tiene mucha experiencia No le vaya A lastimar Digo a irse Acortando de más Entonces afloja este Y lo arrima para acá Siempre queda forzado Porque debe quedar Forzado a la placa Lo puede arrimar más Para acá De manera que Cuando me recargue No corte mucho Mi cuchilla Ok Para eso sirve Y también para poner Aparato Casi los aparatos Se ponen desde acá Pero en caso Que necesite Todo esto Lo puede quitar este Y poner lo que vaya a poner Entonces lo bajo Y lo muevo a ese lado Ok Así es como va a ir esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video